Compañero, estamos todos, estamos, cual caballeros, cumplimos, y a las mujeres, amamos, pero ante todo, bebamos, bebamos, bebamos. Bebió nuestro padre Adán, bebió, y nuestra madre Eva, a cuán borracha era, el que bebe, se emborracha, el que se emborracha, duerme, el que duerme, sueña, el que sueña, no peca, el que no peca, va al cielo. Y puesto que al cielo vamos, bebamos, 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 oh líquido infernal, que te querías entre matas, y que al hombre más cabal hiciste andar a gatas, por ellas, por las más bellas, por las de culo ancho y cuello estrecho, las botellas, por las que nunca nos engañan aunque tengan telarañas. Oración, vino Dios al mundo, vino, ¿para quién vino? Para todos vino. Cuando Dios llamó a Gavino, no dijo a Gavino, ven, sino, ven Gavino, sangre de Cristo, cuánto ha que no te he visto, y ahora que te veo, lingotazo que te reo. Compañeros, si Dios con su infinita bondad, siempre borrachos nos tiene, será porque nos conviene, hágase su voluntad. Compañeros, antes que no nos conocíamos, bebíamos, y ahora que nos conocemos, bebemos, pues bebamos, bebamos, hasta que no nos conozcamos. Arriba, abajo, al centro, y adentro. ¡Olé! Eres el número uno.